Víctor, impresionantes, la verdad, las imágenes del antes y después. Vía telefónica, saludamos a Silverio Lima, el exteniente coronel de la Sedena. Teniente, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches, Olivia. Guso de saludarte. Pues platíquenos un poco cómo está trabajando el Ejército en estas labores de rescate, no solo en la Ciudad de México, sino también en los estados colindantes que resultaron afectados por el sismo. Claro que sí. Bueno, en primer tiempo, antes de iniciar, quiero agradecer a tu auditorio para dar a conocer las actividades que la Sedena lleva a cabo en atención a este sismo que vivimos el día de ayer. Y te comento en este sentido que tenemos un despliegue en la Ciudad de México de 4169. Además de la Ciudad de México, fueron afectados otros estados, como es el caso del Estado de México, donde tenemos 120 efectivos. En el Estado de Morelos, también tenemos 1,663. En Puebla, 1,185. En Guerrero, 1,477. Y con esto nos da un total de 8,614 elementos militares participando en la aplicación del Plan N3 en estas ciudades que fueron afectadas. Y como parte también de la misma actividad dentro del esquema del Plan N3, activamos albergues en cada uno de estos estados. A su vez, también contamos con ocho aeronaves en el campo Marte para participar en el momento que se requiera, ¿verdad? Estas aeronaves son helicópteros principalmente. Y bueno, como una prioridad en este momento, tenemos la actividad de búsqueda y rescate para salvar vidas humanas. En este sentido, entonces tenemos participando 15 binomios canófilos y 28 unidades de maquinaria pesada en áreas donde es susceptible de emplear este material. Silverio, hemos platicado a los jóvenes que han salido espontáneamente a la calle a ayudar. ¿Qué tan importante es que ustedes tomen las riendas, la voz cantante en las estrategias de salvación? Claro que sí. Mira, es importante que el personal militar asuma el mando o asuma la responsabilidad de la actividad coordinando a todos los participantes, puesto que el personal militar es experimentado debido a las múltiples actividades en las que ha participado a través de más de 50 años. Con esto, pues, obviamente que nos deja un legado de experiencias y procedimientos que definitivamente nos van a ayudar a obtener mejores resultados en esta actividad tan prioritaria como es la búsqueda y rescate. Teniente Coronel, para cerrar, además, obviamente, de lo que sería el presidente Enrique Peña Nieto como el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y del general secretario de la Defensa Nacional, ¿quién está a cargo de la coordinación de las tropas, del despliegue de las tropas aquí en la Ciudad de México? Teniente Coronel, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Le comentaba que, además de lo que sería el presidente Enrique Peña Nieto como comandante máximo de las Fuerzas Armadas y del general secretario de la Defensa Nacional, ¿quién está a cargo de la coordinación de las tropas desplegadas ahora en la Ciudad de México? No lo escucho. No, no nos está escuchando el Teniente Coronel. Teniente, ¿ya nos escucha? Ya lo estoy escuchando de nuevo. A ver, Teniente Coronel, como le decía, además de lo que sería el presidente Enrique Peña Nieto como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y del general secretario de la Defensa Nacional, ¿quién está a cargo de la coordinación de las tropas aquí en la Ciudad de México? Ok, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso, se integra un organismo circunstancial que es un centro coordinador de operaciones para la aplicación del Plan N3, en el cual participan miembros de todo el Estado Mayor de aquí de la Secretaría de la Defensa Nacional para coordinar las actividades en los diferentes rubros de las actividades por desarrollar. Bien, gracias Teniente Coronel. Silverio Lima. Muchas gracias. Bueno, entonces nos dijo que... Adiós.